Para el superplex, para el superplex Otra vez lo bloquea Seth, Seth, se va a escapar Seth El torre que estuvo buscando antes No, 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 no Que jale a ir para las alturas Ah, oh, que bombazo, Dios mío Uno, y dos, y... Que clase de bombazo tan espantoso Porque además gira para confundirlo más Y para marearlo Linda movida, Dios Véanlo Esto es fuerza, señoras y señores ¿Saben? Esto es fuerza Maniobrar así el peso De Seth Rollins, 217 libras Más todo el conocimiento De Seth Rollins Wow, esta es la catapulta que puede necesitar Este individuo, como se llame Vamos a diferir en eso Patada al rostro con el antebrazo A quemar ropa Bloquea sin embargo cualquier intención Ezekiel Y vuelve a recibir Tú me das y yo te doy en el centro del ring Estamos en vivo Celebrando la independencia de los Estados Unidos ¡Fua! 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 ¡Y! 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 Oh, oh, bien más trupido, bien más trupido Directamente a la cabeza Lo bloquea ¡No fue yo el lazo! ¡La navajita! Uno Y dos Sería Garrafal para Seth ¡Oh, no, no, no! El paquetito le puso el número en la casa Uno, dos Cuidado con la cuna Que no hay bebé ¡Ah! ¡Ja! Detenido en seco Desnucado ¡No, no, no! La tabla marina La tabla marina ¡No, no, no! Uno y dos ¡Ah! ¡Pisotón! ¡Papita! ¡Mani! ¡Dotón! Bueno Aquí es tu ganador Seth Freaking Rawlings Amigos, siempre lo digo Se necesitan dos para bailar un buen tango Y creo que Ezekiel Vamos a suponer que se llame así Le dio el gran combate A Seth Freaking Rawlings Y de eso se trata Batallar contra los más grandes Para elevar tu juego Y subir al nivel de ellos Y este hombre Lo hizo a la perfección Rampo por él Bueno Se ha lucido Se ha lucido Este es nuestro verdadero Thor En WWE Se encontró un superhéroe Nada más tiene Se vengó de la camisa Y me parece que no quedó contento No No quedó contento Seguro se acordó de la camisa ¿Saben? Y Viene por más Viene por más ¡No! ¡Otra vez! ¡Pero otra vez! ¡Otra vez este tipo! ¡Pero Riddle! ¡No te vamos a volver a imitar a la premia! ¿Sabes? ¡No te lo mereces! ¿Pero qué es lo que le pasa con Seth Freaking Rawlings? Y la gente lo adora ¡Ay sí! La gente lo adora Y entiendo por qué lo adoran Porque es extraordinario este muchacho Lo que pasa es que está equivocado ¡Dale con el RKO! ¡Wow! Es como si Randy Orton nunca se hubiera ido Una de las movidas más peligrosas Que conoce la industria Y ahora este muchacho Se siente vedero Bueno Y a este público de San Diego Que le encantó una guachapita Está celebrando Bueno ¡Wow! Uno no para para un susto en este programa Sí Este va a ser el futuro campeón del mundo ¡Sí! Tengo que admitirlo Está de acuerdo con el Primo ¡HeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeWeToK Antes se salve Son Itz